¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, amigos! ¡No, mira! ¡Cómo morado! ¡Cómo morado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mis patitos hermosos y suculentos! ¡San bienvenidos a un nuevo Game Fail! Bueno, en esta ocasión no es un Game Fail como tal porque no vamos a jugar. Vamos a hacer una video reacción. Así es, amigos. Venimos a hacer un reto. Y vamos a hacer un reto ustedes y yo. Y el reto consiste en un si te ríes, pierdes con Among Us. O sea, momentos divertidos de Among Us. Es que de verdad, ese juego lo amo. ¿Ustedes saben que yo soy un fail? O sea, por eso mi canal se llama Pato Fail. Y que me voy a reír desde el primer momento. O sea, yo soy como Cosmos y paso una mosca. Ya me estoy riendo. Me estoy riendo y no sé por qué. Así que sí, amigos. Yo voy a perder muy fácil. Pero, amigos, antes de comenzar este video. Quiero darles una noticia muy genial. Porque, como ya saben, ya llegamos a los 200 mil suscriptores. Y estamos festejando. Y uno de esos regalos es en colaboración con una plataforma. Que ya ustedes ya la conocen. Ya he hablado de ella. Y el chico se llama CosTV. Porque esa plataforma está haciendo una campaña para que ustedes se puedan llevar hasta su casa dinero en efectivo. Además que también algunos ganadores de esa campaña van a poder jugar con Andy y conmigo en un stream de Among Us en este canal. Y obviamente también conectarse con nosotros a Discord. Porque ustedes saben que no se puede jugar Among Us sin estar en Discord hablando y viendo y discutiendo el tema. Así que si ustedes quieren participar en esta campaña simplemente tienen que subir un video de más de dos minutos a la plataforma jugando algún videojuego o hablando de algún videojuego. Y obviamente poniendo en el título de ese video el hashtag CosGaming. Para subir un video a la plataforma es muy sencillo. Simplemente abren la plataforma en internet Cos.tv. Le dan en la parte de cargar video. Seleccionan un video de su ordenador. Le ponen título. No olviden poner en el título el hashtag CosGaming. Descripción, categoría del video, etiqueta, miniatura, idioma. Y listo. Le dan publicar y ya estarán participando. Así que chicos espero que varios de ustedes participen, suban su video y podamos jugar juntos. ¡Yay! Pero bueno amigos una vez dicho eso ahora sí vamos a comenzar con este video. Y recuerden si te ríes pierdes. Así que vamos a ello. Y el primer video que encontramos es de este canal que aquí está su nombre. Recuerden que el link original se los dejo en la descripción. Vamos a comenzar amigos. Dice no puedo dejar de jugarlo. Ya sé amigos. Así que subiré un video de Among Us. Así me pongo cuando soy impostor. ¿Pero qué coño está haciendo? ¡Empreditos! ¡No me tengo que reír! ¡Pero es que amigos es imposible no reírse! ¡No me voten! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué una puta? Pero verde ¿cómo te... ¿Cómo te... O sea no? ¿Para eso apretó el botón? ¿Para preguntar el sombrero del verde? Unos momentos después. ¡Fue un aroma al verde! ¡Fue un aroma al verde! ¡Fue un aroma al verde! ¡Solo preguntar! No amigos, no, no, no. ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda! ¡Oh! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡No puede salir! ¡No puede salir! Unos momentos después. Nadie fue. No, pues no. Nadie lo vio. Mató y no vio... Nadie estaba cerca. ¡Casi me cago del susto! ¡Uy! ¡Lo va a matar! ¡Uy! ¡Así se mata, amigos! ¡Uy! ¡Ya le valió mal! ¡Es que lo vio! ¡Lo vio! ¡Lo vio! ¡A justificarse! ¡A justificarse! ¡Unos momentos después! ¡No! ¡Me te amores! ¡Bueno, lo intentamos! ¡No! ¿Qué? ¡Eso se le llama estrategia! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya lo he entendido! ¡No había entendido! ¡No había entendido! ¡A ver, espérate! ¡No puede ser, amigos! O sea, tres años después, entiendo. Yo me quedé. ¿Por qué no era un impostor? Sí, sí era impostor. Pero no. Pero es que el morado se llama Alan. ¡No! ¡No! ¡O sea! Alan. ¡No! ¡No! Era impostor. Y por eso salía Alan. ¡No! Era impostor. Soy muy fail, amigos. O sea, hasta ahorita entiendo el chiste. No, no, no. ¡Merezco un zape! ¡O sea! ¡No había entendido! ¡Uy! 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 ¡Sí! ¡Te la creíste! ¡Me di yo, yo! Unos momentos después. ¡Lo funaron! ¡Te va a ir! ¡Adiós! ¡Ya! Estuvieron igual que... ¡Estuvieron igual que yo! ¡Ya! 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 ¡Está muy buena la estrategia! ¡Alan! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! La mejor estrategia! ¡Ja, ja! ¡Ya! ¿Qué fue eso? ¡Ya! ¿MURIÓ? ¡Van a culpar! ¡Lo van a culpar, obviamente! Otra vez, ala, no, no, es un impostor. No se dio cuenta el amarillo, no puedo creerlo. No puedo creerlo, pero si se metió justo... ¡Corre, Barry, corre! ¿Quieres darte prisa? ¡Lo va a hacer enfrente del otro! ¡Jodidos! ¡Estamos jodidos! ¡Problema resuelto! ¡Y uno nuevo empieza! ¡Tengo miedo! 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 ¡Es morada! ¿Qué? ¡Pense que este chico sea muy listo! ¿Por qué es morado? ¿Por qué es morado? ¡No, amigos! ¡No, amigos! ¡No, amigos! ¡Cómo morado! ¡Cómo morado! ¡Morado! ¡Ya ganaron! ¡Ya ganaron! ¡Con eso ya ganaron! ¡Matata! ¿Qué te hicieron? ¡No! ¡Me asustan! ¡Está buenísimo esto, amigos! ¡Está buenísimo! ¡No, hombre! ¡Es que... ¿Cómo puedes ser? ¿Con estos videos te ríes? ¡Sí o sí! O sea, yo ya me estoy riendo Desde el primer segundo, amigos ¡No! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo va a matar! ¡Lo va a matar! ¡No, no! ¡Ahí no! ¡No conviene! ¡No conviene! ¡Está buscando al naranja! ¡Lo apuesto! ¡Está buscando al naranja! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Justicia, no venganza! ¡Pero! ¡Se va a poner feo! ¡Enfrente de todo lo mató! ¡Inteligente, ¿no? ¡No! ¡Va a culpar! ¡Va a culpar al rosa! ¡No! ¡Van a votar por el rosa! ¡No! ¡Qué buena estrategia! ¡A ver, a ver! ¡Ya se enojó el rosa! ¡No! ¡Le dijo muérete! ¡Van a votar por el rosa! ¡Van a votar por el rosa! ¿No votaron por el rosa? ¡No, no, no votaron! ¡Oh, ya! ¡Con uno que va! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, no, no! Ok, amigos, debo admitirlo. Sí, sí me dio risa. Sí me dio risa. Bastante risa. Así que... ¡No sé! ¡Vamos a ver otro video! ¡Y vamos a ver si también nos da risa! ¡Vamos a ver otro! Es el mismo canal, así que posiblemente nos volvamos a reír, ¿verdad? Nos volvamos a reír. Se llama... ¡Ala! ¡Ala! ¡No, no! Es que, amigos, yo me voy a poner pato no. Pato no es mi nombre ahora. ¡Ve, mame! ¿Para qué sirve el botón de sabotaje? ¡Ahorita ya nadie cae en ese meme, amigos! Yo lo intenté y no lo logré. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué fue eso? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hace? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué onda? ¿Qué onda con eso? ¿Qué? La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito. ¡Ja, ja, ja, ja! O sea... Simios imbéciles. Unos momentos después. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué onda con esto, amigos? Y así es como se gana, chicos, ¿eh? Así es como se gana. Quiero ser impostor para hacer todo eso, amigos. ¿Qué hace? Es que hasta por cómo camina me da risa, amigos. No puedo, no puedo. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, no! Ya vienen todos. ¡Oh! Eso me gusta hacer cuando están todos. Eso me gusta hacer. ¡Hijo de perra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Coño! ¡El amarillo lo traicionó! ¡Se salgan con la suya! ¡No tengo elección! ¡Ja, ja, ja, ja! Les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Buena venganza! ¡Buena venganza! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eso te gustó, amiguito? ¡Lo punaron! ¡Es que solo verlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! A ver, vamos a seguir viendo. Es que me encanta... ¡Uh, uh, uh! ¡Uh! ¡Los dos impostores están juntos! ¿Qué hace el naranja? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya la cagué, vea! ¡Venga! ¡Porfa! ¡No me parece que este chico sea muy listo! ¡Pok, pok, 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 pok! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué malo onda! ¡Pensar correcto es lo que hago! Todos se van al reactor. ¡Claro, claro! ¡Qué buena estrategia! ¡Ah, veremos qué es el naranja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es el naranja! ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Si no es el después me botan a mí! ¡Ese es el primer argumento! ¡Es el mejor argumento! ¡Uy, sí lo punaron! ¡Oh! ¡Lo punaron! ¡Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? ¡Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¡Unos momentos! ¡No hay nadie ayudando! ¡Uh! ¡What the fuck is this! ¡What! ¡Qué! ¡Ja, ja, ja! ¡Es un hack! ¡Por un demonio lo que faltaba! ¡Ok! ¡Esto fue raro! ¡Ja, ja, ja! ¡Piu! ¡Muy buena, muy buena! ¡Muy buena! ¿Qué? ¡Ok! ¡No sé qué acabo de leer, chicos! Pero, pero estaba ayer así. ¡Ja, ja, ja! ¡No están hablando del juego! ¡Se están hablando de otra cosa! ¡Ja, ja, ja! Ok, otra vez les tocó ser impostor. Es que, amigos, a mí me tocó ser impostor una vez cada mil años. O sea, ¿cómo le hacen para ser muchas veces impostor? Yo quiero que me pase eso. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! ¡Uy! ¡Caray, soy yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡En ese momento! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Estuvo buenísimo eso! ¡No! ¡No, no! Ya me calmé, amigos. Ya me calmé. Es que no puedo con estos videos. Se los juro, chicos, que yo me muero de la risa. Pero perdónenme por ser así, amigos. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! Yo no puedo con esto, amigos. Si mi vida dependiera de no reírme, o sea... Este compa ya está muerto. ¿Qué hace por qué persigue al pobre rojo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, amigos, este video no debería de amarse si te ríes pierdes. Debería de amarse pato perdido en todo el video. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me estoy mareando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! ¡No! ¡Me limpió! ¡Su amigo! ¡No, amigos, no! ¡Qué sad fue ese final! Perdió a su amigo, chicos. ¡No, no, no! ¡No, no hagan esa! ¡Ja, ja, ja, ja! Amigos, yo creo que vamos a llegar hasta aquí este video. Realmente espero les haya gustado, os hayan divertido, os hayan reído conmigo porque... Bueno, ya saben, ya me conocen. Yo me río por todo. Era imposible que yo superara este reto. O sea, es imposible, se los digo. ¡Ja, ja, ja! Pero ya saben que si quieren que lo volvamos a intentar que hagamos un si te ríes pierdes dos. Simplemente tienen que dejar su suculenta manito arriba. Y si este video llega a más de 5 mil me gusta, reaccionamos a más videos. Ya sabes que también en los comentarios me puedes dejar algún video si es que tú quieres que reaccione a él. Es que no, amigos, me duele la panza de tanto reír. ¡Ya me voy! ¡Muchas gracias por todo, chicos! Recuerden que yo soy Pato, ustedes son suculentos y nos vemos en el siguiente Game Face. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mi pancita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!